¿Cómo están, banda? Yo soy Asher, estamos en un pre-score, estoy aquí sentado con Rolando Cedillo, caballero. Asher, ¿cómo estás? Artemio Urbina, en los controles. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estamos? Lleva a decir buenas noches, pero no necesariamente, es cierto. Oye, Artemio, tenemos una razón, ¿no?, para hacer este como pre-scorecito. Así es. Bueno, queríamos hacerles varios anuncios. De entrada, pues que nos digan cómo sonamos, cómo nos escuchan. Bueno, estamos a estrenar ahora sí equipo de score y cambiamos la... Ya somos totalmente independientes. Y ahora sí, por fin, dejamos de usar aquella consola que nos dejó Feli alguna vez. Ya somos Cindy. Y luego los micros y ya no sé qué tanto relajo. Pero bueno, ahora sí ya tenemos. Además de eso, pues hicimos unos foros. Hicimos unos foros de score. Y la dirección, por el momento, es score.junkerhq.net. ¿No? Score.junkerhq.net. Pero si buscan en Google foros score les va a aparecer como primer o segundo. ¿Score o score BGR? Score. Está como score. Es que antes teníamos, digo, tal vez no les importa mucho, pero antes teníamos unos foros privados. En los cuales nos poníamos de acuerdo. Pero la verdad es que nada más nos poníamos de acuerdo Lechuga y yo. No es cierto porque ya se me hubiera comentado. Entonces decidí. Parcialmente cierto. Decidimos que pues habríamos unos foros para interactuar con ustedes. Exacto. ¿No? Y bueno, ya están esos foros. A ver, dime Esher. Lo que pasó también es que... ¿Quieres agarrar esta parte para que lo lleves tú? Sí, sí, sí. Vas. Nos encontramos ahí con unos comentarios que nos dijeron ahí justo en los foros. Nos dijo la banda. La verdad es que la banda ha sido muy vocal. Han sido muy sinceros. Es una minoría, pero son muy vocales, ¿no? Claro. Son fans. Y sobre todo muchos de sus puntos son súper válidos. Por ahí vemos que hay algunos comentarios de cosas que son a mejorar, pero que se repiten dentro de los usuarios. Número uno están los problemas técnicos. Los problemas técnicos en algunas ocasiones están fuera de nuestras manos y en otras sí son errores humanos. Claro, yo creo que más bien es una cuestión de praxis, ¿no? Y también que hemos cambiado, ¿no? Ahorita, pues, Lechuga se fue, como saben. Se fue a buscar nuevos horizontes. Y este... Pastos más verdes. Sí. Y aparte también Mauricio, pues, era un ser humano. También tenía... O sea, también había problemas aún cuando estaba él. Claro, claro. Pero ahorita estamos volviendo a cambiar. El pasado lo llevó Asher. Este lo estoy llevando yo y vamos a estar alternando. Sí, el pasado lo que pasó fue que fue bastante problemático porque teníamos... Tenemos ocho personas en la mesa, lo cual vamos a intentar evitar, pero también vamos a conseguir... O sea, sí queremos tener invitados, pero vamos a tratar de hacerlo como de uno en uno, casi, casi. Porque también cuando tenemos ocho, lo que tenemos que hacer es compartir micrófonos y eso no es como óptimo, porque a veces los que están compartiendo se escuchan lejos y los que sí tienen su micrófono propio es otro cuento. Claro, y teníamos poquitos micrófonos. Sí, teníamos cuatro, ¿no? Creo. Ahora tenemos seis. Cuatro para ocho. Sí. Tenemos seis micrófonos en este momento. Podemos llegar a ese nivel, pero va a ser nuestro límite. Exacto. Vamos a procurar siempre estar entre nosotros, los cuatro de base, que incluye a Yoshi, que hoy no pudo venir, y los invitados que vayan queriendo venir, los de la casa o los invitados extras. Así es. Luego también, un problema que los fans decían era que no teníamos como la lista de tracks por episodio, y eso ahorita se están poniendo las pilas muy cañón porque ya tenemos casi la mitad de los episodios que ha habido de Scorvege. Peinados con una base de datos. Aún más específica que simplemente los tracks, ¿no? Está bien interesante. Ahí cuéntanos, Artemio, qué es lo que... Pues mira, abrimos los foros y luego, luego empezamos a crear temas, ¿no? Son poquitos porque la verdad solo dimos el anuncio en Twitter y creo que nada más en mi cuenta por el momento. La intención ahora es que se integren y puedan dar sus opiniones también allí. Hay distintos subtemas y uno de ellos fue, en discusión general, se creó un post por Sysak, supongo que se dice su Sonic, quien propuso, oigan, vamos a hacer una escaleta de cada uno de los scores que existen con timecodes, la consola, la compañía que hizo el juego y el año, ¿no? Y se nos unieron varios miembros. Se incluyó Magallanes, Eric Basdel, Marcos 862, Roxas, César Córdoba Luis y Reuté. Se unieron para ayudar a crear esta información. Lo que han estado haciendo es repartirse los programas por segmentos, es decir, pues yo hago del 80 al 85, por ejemplo, ¿no? Y dan, vacían esta información y el buen Marcos lo que hizo fue empezar a crear un Excel con esta información. La idea es que ese Excel no sea el producto final, sino es como que un working base ahorita para estar trabajando. Pero que tenga una user interface para que lo puedan visualizar. Exacto. Ahí Reuté le entró al quite y dijo que él diseñaba la base de datos y ayudaba a implementar un frontend, porque yo dije que soy pésimo para los frontends, yo hago casi, casi puro backend profesionalmente. Pero te han quedado muy bonitos los que has echado. Gracias. Bueno, pues los diseñas tú, mis frontends son horribles. Pero regresando al punto, Reuté ya empezó a diseñar la base de datos, ya tenemos una estructura básica. Y ya falta vaciar eso, falta hacer muchas cosas, no los quiero aburrir con esa parte. Pero la información se ha estado vaciando también al SoundCloud. Ahorita no está homogénea, porque hasta que tengamos la base de datos, vamos a hacer dumps homogéneos hacia el SoundCloud de los episodios. Pero ya los episodios, el 50% que tenemos ahorita peinado, 50 y qué porcentaje tenemos, 55.3% tenemos peinado de la base de datos, ya están vaciados también en SoundCloud. La idea va a ser que tengan, bueno, ahorita tienen el timecode, es decir, hora, minuto y segundo en el que empieza un track o un tema. A veces, ah, que quiero saber de RGB en consolas caseras. Bueno, hablamos en tales scores, en tales... Claro, o sea, que no sea tan vago como decir, en tal programa hablamos de X cosas. Exacto. O que a veces decimos, hace como tres programas hablamos de eso, sino que ya haya como un vínculo real, ¿no? Exacto. En el cual la gente pueda recurrir a él a placer. O sea, que puedan decir, no, pues yo quiero ahorita saber precisamente de RGB, voy a ir a tal punto. Y, pues, este, con base en eso, pues sí quería dar gracias a los usuarios que antes mencioné, que han estado echándole ganas. O sea, en cosa de un mes ya se peinó el 50% de la base de datos. Si hay más de ustedes interesados en ayudar a hacer esto, a crecer esto, pues adelante. Se les agradece mucho. Como saben, esto es, este, pues por puro amor al arte, ¿no? Tanto de ustedes como de nosotros. Y es con toda la buena voluntad. Hay más temas, hay temas, este, que son relacionados, pues ya sea a las personas, a programas, a música, ¿no? Y hay temas que tratar en ese post que pusimos de qué cosas no les gustaban de SCORE, ¿no? Sí, ahí, este, un, el tercer tema que tiene más, este, votos, por así decirlo, es que falta profundizar más en los temas técnicos. Ahí, mmm... Esto fue una sorpresa, ¿eh? Porque, o sea, nosotros siempre sentíamos... Creeríamos lo contrario, ¿no? Siempre sentíamos que nos estábamos clavando demasiado en la textura y la verdad es que qué bueno que la gente tenga esa misma habitación. Ahora, puede ser una minoría vocal, que es justamente a lo que iba Asher, ¿no? Entonces, quisiéramos que, de ser posible, y si les interesa ayudar en esto, nos hagan saber en los mismos foros qué tan cierto es esto. O sea, quieren que nos clavemos más técnicamente o la otra opción, que es lo que yo había propuesto, es seguimos clavándonos al nivel que nos clavamos y en los foros podemos profundizar. Asher proponía, este, hacer una sección al principio al respecto, ¿no? Sí, esto consistiría en lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, ahorita que estamos a punto de tener Haunter, que es el nuevo podcast de Score, lo que vamos a hacer es que... ¿Noventa y qué, perdón? ¿Noventa y cuatro? ¿Noventa y cuatro o noventa y cinco, Artémio? ¿Noventa y cinco, no? ¿Qué? ¿Vamos en el Score? Sí. Bueno, más bien, tenemos noventa y cuatro scores, pero hay un missing y un sin número. Realmente, el Score que vamos a hacer va a ser el noventa y tres. Ok. Lo que va a pasar ahí es que nosotros, después de hacerlo, en los foros se va a tocar algún tema en el cual se quiera como profundizar un poco más y lo que vamos a hacer es que en el siguiente Score vamos a dedicar un tiempo precisamente para hablar, este, casi casi como las revistas le hacían, ¿no? De su número anterior respecto a Fede Ratas, a lo que sea. En el episodio anterior de Score. Previously on ScoreBG. Sí, casi casi así le vamos a hacer. Pero también en el tema de la falta de profundizar de temas técnicos, que a mí me parece que es todo lo contrario, que a veces nos vamos de más en estos temas, también hay que entender que aunque hay una minoría vocal que pide esto, pues también, este, no debe ser un programa, o sea, nosotros de ninguna manera queremos hacer un programa que sea tonto o que sea condescendiente, pero sí queremos hacer un programa que sí se pueda entender. Que sea accesible. Que sea accesible. De por sí nos colgamos cinco horas a veces, ¿no? Porque sí, sí, ponerse como esta playera que sí, soy bien hardcore, súbanle más a la hardcore, o sea, sí, pero hay que como también equilibrar un poquito. Hay que equilibrar, y la verdad es que tenemos en estos foros la capacidad de explayarnos ahí. Ahora, entendemos que no a todos les gustan los foros, de la misma manera que posiblemente solo a los más clavados les interesa platicar en un foro. Sí, ya se les van a hacer cosas como... Sí, ¿por qué se hizo un foro? Porque ahí se puede uno clavar más, y la información es perene, ¿no? En cambio, si la posteamos en Twitter o en Facebook, esa información se muere, no queda archivable, no queda recuperable, no es fácil de acceder. Sin embargo, si quieren hacernos saber sus opiniones al respecto de estos temas de los que estamos hablando, les pedimos que nos lo hagan saber a nuestras cuentas personales, a Artemio, a Rollman y a Aftasher, para que tengamos el feedback más directo. Se los digo porque la cuenta de Scorbege, aunque yo hago búsquedas frecuentes, por lo menos cada semana, de cuántos posts se le han hecho, no tenemos control directo sobre esa cuenta todavía, ¿no? Yo tengo, pero vive en esta compu. Exacto, no tenemos acceso directo, tenemos que ver este... Vive en la que tiene mi compu. Digo, vamos a decir las cosas como son, no tenemos el dominio de Scorbege, estamos viendo recuperarlo, y con base en eso vamos a poder recuperar esa cuenta de Twitter. Pero bueno, ¿qué más sigue? O sea, lo que les estoy diciendo es que sí puedo tuitear de esa cuenta, pero únicamente desde esta compu no tenemos el control total de poder este... O sea, cualquiera de nosotros lo pueda hacer. También evitar que se haga un desmadre, ese es uno de los temas, es el cuarto, que tiene más votos, y yo creo que lo que se refiere es que todos hablen al mismo tiempo. Si ustedes se han dado cuenta, creo que Artemio Rollman y un servidor pues tenemos mucho cuidado en ese tema, y cuando se sale de control es precisamente porque hay alguien que es ajeno a eso, pero pues no por eso deja de ser nuestro invitado, ¿no? O sea, nosotros tratamos de poner así como ciertas indicaciones antes de empezar el programa, pero pues también es inevitable cuando tenemos una mesa con ocho personas que nos interrumpan unos ojos. Y la verdad es que no tenemos escaleta, no tenemos guión, y lo hacemos adrede, o sea, esto no es un defecto per se, es parte del ambiente del programa. Siempre preferimos que el tema se trate en vivo, ¿no? Para que sea espontáneo y sea real. Muchas veces estamos diciendo, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a hablar de, nele, nele, deja esa discusión para cuando estemos en vivo, ¿no? Sí, sino como que se siente descafeinada la conversación. Correcto. Entonces, después dicen falta de invitados, o sea, después de evitar el desmadre seguidito tiene falta de invitados y pues mucho tiene que ver con el punto anterior, ¿no? Entre más gente haya, más largo es el programa y más se propicia que no participen todos en cada track. Aquí también vamos a ser muy abiertos. Es difícil esto porque cuando ponemos los tracks, no necesariamente todos lo hemos jugado, ¿no? O no todos conocemos el juego. Entonces muchas veces propicia o que todos se quedan callados o que todos hablen y digo, hemos tratado de balancear esto, pero cuando hay más invitados, como acaba de decir ayer, es todavía más difícil porque no son personas con las que interactuamos diario. Sí los vemos seguido porque lo que hacemos con nuestros invitados son amigos nuestros que nos vienen a visitar y pues sí organizamos algunas veces pues armar la reta o jugar en grupo con ellos. O sea, sí hay una interacción, pero no es una interacción diario. Entonces, bueno, tampoco la nuestra, pero es más frecuente. Sí hay, obviamente hay invitados que ponen más interés y hay otros que definitivamente cuando hablamos de algo que ellos no conocen, pues se sienten alienados y pues es normal. O sea, ya tenemos, o sea, siempre vemos como ese tipo de situación. Y también hay quienes se interesan mucho más en el chat, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, la experiencia del chat y están un poco fuera del aire. Claro. Sí, o sea, hay gente. Y también nosotros tratamos de, o sea, es difícil, ¿no? Esa parte del chat. Aunque quisiéramos tener una plática del chat directa, siempre es un problema entre estar hablando en vivo y estar volteando a ver el chat, ¿no? Ciertamente. Sí, o haces una cosa o haces otra o quizás alguien se dedique completamente a ver el chat y los demás se dedican a hacer el programa, ¿no? Porque yo siento que aunque es difícil ignorar al chat, yo creo que lo más importante es el audio, ¿no? Es el programa. El programa en vivo. Así es, en eso sí estamos de acuerdo. Así es. O sea, como que los del chat, este, hasta cierto punto están felices en su desmadre. Sí. Después nos dicen la falta de regularidad. Honestamente, pues esto es difícil que cambie debido a que no siempre tenemos acceso a la música, este... Ahora, perdón, lo del chat no significa que no los vamos a estar pelando. Yo le voy a estar, por ejemplo, echando un ojo, pero no voy a estar chateando con ustedes más que durante las canciones, ¿no? Claro. Entonces, nada más para dejar claro. Claro. O sea, durante... cuando estamos en programa platicando y todo esto, pues es difícil, ¿no? Es más difícil. Sí, es más difícil. Estar en todos lados. Bueno, sobre la falta de regularidad, pues también tiene mucho que ver con que... O sea, nosotros gustamos de seleccionar mejor el material, de conseguir el material, preparar un poco más ese tipo de cosas. Y tiene que ver con que muchas veces, no va a ser el caso mío en el programa de hoy, pero ponemos los tracks de los juegos que hemos jugado en ese lapso, ¿no? Entonces, normalmente tenemos que dejar pasar un rato para haber jugado algo tal vez nuevo, ¿no? Claro. O sea, sí va a pasar que a veces estamos justo en ese momento jugando el juego del que ponemos la rola. Pero muchas veces ya hay backlog como le hace a Artemio, ¿no? Que ya tenía sus rolas desde... yo creo que como de tres programas ya... Me llegó a pasar. Me llegó a pasar por ahí. Ya las tenía listas. En cuanto a la regularidad, pues nosotros hemos intentado como hacer mucho más corto los lapsos entre programa y programa. Hemos llegado a estar entre... entre cada dos semanas. Ese es como para nosotros... este... Podríamos decir una meta que quisiéramos alcanzar, pero definitivamente no podemos prometerla, ¿no? No, porque dependemos de muchos factores externos. O sea, dependemos de viajes de trabajo, dependemos de... De que todos puedan en... En un día, en una hora. Sí, ¿no? Es más complicado. Entonces, la intención que tenemos, como saben, es darles algo de calidad, por lo menos al nivel aficionado que podemos darles, ¿no? Y se hace con gusto y se hace con mucho cariño para que lo disfruten. Entonces, es parte de... del proceso. Ahora, niveles de audio más uniformes, Artemio está... Experimentando. Experimentando. Vamos a ver hoy algunos resultados. Vamos a ver qué tal nos sale. Vamos a experimentar un poquito y, pues, la intención es que no haya, este... De repente, una carcajada que los asuste ahí a medio programa de... O sea, que no haya como estos cambios tan drásticos entre los niveles de audio, ¿no? Sí, y también reducir un poquito el ruido de fondo. Esperemos... Espero no me vaya a salir muy mal el programa hoy. A ver, por favor, díganos cómo nos escuchan. Y, este... Y vamos a seguirle con esto. Y la última queja... Bueno, no. Faltan otras. Entonces, este... Dicen mucha música de 8 y 16 bits. Eso es totalmente... Bueno, ahí tenemos un detalle dentro de la estadística del 55% que llevamos de los juegos. Por lo menos eso demuestra por ahora que es falso. Sí. No tenemos todavía el total. Los juegos que están en la base de datos actuales son 591 títulos en el 55% de los programas. Que ese 55% de los programas equivale a 52 programas. ¿Ok? El año del que más hemos hablado, o sea, el año... Más bien, el año con más juegos de los que hemos hablado, es 2011. De juegos del 2011 hemos tocado 40 títulos. De 2010, 30. De 2009, 28. De 2008, 28. De 2001, 24. 22, de 1992. 2000, 2003 y 2005. 21, de 94. 2013, 89, 99 y 90. Y bueno, la lista sigue así. El punto interesante aquí es que si se dan cuenta de esta lista grande, hemos hablado más entre 90 y 2015. De lo que parece. De 2015 sí, en esta estadística solo tenemos un título. Pero del 84 también. Curiosamente del 82 no hemos hablado nunca. ¿A poco han salido más títulos, Estén? ¿Nomás Bloodborne es el único que aparece ahí? Bueno, no están todavía indexados todos los programas de Estén. Hay que ser claros. Y de plataformas, curiosamente, hemos hablado más de Arcade. No me das impresión para nada. Claro, aquí la queja dice que mucho 8 y 16 bits. Bueno, ahí podrías decir que... Bueno, no necesariamente Arcade, ahí hasta de 128 bits. Sí, claro. Arcade hemos hablado de 60 títulos. En segundo lugar, Wii, con 44 títulos. Luego Super NES, con 41 títulos. Luego PlayStation 2, con 40. O sea, ¿qué hora el Wii? ¿A qué hora? Yo creo que Pablo tiene la culpa de eso. No, seguramente yo. Tú y Pablo. Sí. O sea, no que sea malo, pero son los responsables. Pero es curioso. Play 1, no es extrañarse, ¿no? Que estén Play 1 y Play 2 ahí. Play 1, 36. PC, 35. NES, 34. Play 3, 30. O sea, ve eso. DS, 25. 64, 22. No hay 22 títulos de Nintendo 64, güey. ¿Cómo lo hicimos? Sí, claro que lo hay. Bueno. Yoshi es parte del... Ah, claro, sí. No, y Pune ha estado metiendo títulos de 64. Bueno, pero a ver el Xbox. En Xbox 360, multiplataforma con Play 3, 20. Gamecube, 20. Nintendo 3DS, 20. Sega Genesis, 18. 360, 18. Exclusivas. Xbox 1, 13. La pregunta sería igual que con el Nintendo 64. ¿Existen 18 juegos? Ahora, plataformas que no están en la lista. Jaguar y Xbox One hasta ahora. Hay más, pero son las más remarcables. Hoy voy a platicar un poco de algo. Ya le metemos un poquito. Tenemos ahí una estadística mucho más amplia, pero no los voy a aburrir. Con los detalles. Y la pueden ellos consultar. Porque la van a poder consultar. La van a poder consultar. Sobre todo. Ahorita todos los datos son parcialmente públicos, nada más no están organizados. Ya los organizaremos con una base de datos en su momento. Dice la queja siguiente es falta de una minuta. Qué bueno. La minuta se refiere un poquito a los temas, ¿no? Mezquela. A los temas de los que hablamos. Y eso parcialmente se va a resolver con la base de datos. Sí. Porque sí, entre, pues más nos ayudan a archivar de qué títulos hablamos. Bueno, no títulos, de qué temas hablamos. Más podemos hacer como una escaleta, sinopsis para... Claro. De nuestra parte, lo que sí vamos a hacer es que ya cuando lo subamos a SoundCloud, nos vamos a encargar de que tengan los títulos y tal vez los tiempos, ¿no? Para que esa chamba ya no le caiga en la comunidad. Nada más obviamente va a ser un poquito después de que lo pongamos. Claro. Y este... Chancy va a estar primero el audio y después va a estar todos estos datos. Exacto. Los datos, ¿no? Para finalizar tenemos perderse en subtemas y no hablar del juego. Pum. Ahí sí, pues cambian de podcast porque... Pues sí, así es como funciona. Bueno, el punto real, fuera del chiste, es que en Score muchas veces usamos... Hay dos posibilidades por las que ponemos un juego. Bueno, varias, pero una principal es porque lo estamos jugando, porque nos gusta mucho. Podrían ser esas dos. Y la otra, como pretexto para hablar de un tema que nos parece importante o interesante. En ese caso específico, nunca vamos a hablar del juego, porque nos vamos a brincar a los temas que nos parecen interesantes, por lo cual estamos usando la música del juego como excusa, ¿no? Como en el pasado que hablamos de Seiken Densetsu, ¿no? Sí. Exactamente. Para hablar del Nintendo o PlayStation. Y todas las veces que hemos hablado de monitores, o hemos hablado de RGB o ese tipo de cosas. O cuando hablaste de la síncopa de Castlevania III, ¿no? O sea, no entramos directo al juego. Lo que sí tal vez vamos a hacer es un poquito más de estructura a la hora de acabar el juego, a decir simplemente para qué plataforma y qué año o el de Bialoper, ¿no? Y ya después nos ponemos a arrancar. Pero tampoco les podemos prometer que vamos a ser muy rígidos al respecto porque es muy espontáneo, ¿no? Y que creo que también precisamente es eso lo que le gusta a la gente, ¿no? Sí, 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 sí. Desde los aciertos y los errores, ¿no? Creo que eso también es lo que más les gusta. Así es. Entonces nosotros vamos a... Más bien, yo quiero agradecerle mucho a la banda toda esta retroalimentación que nos dan. Y la neta es que todos los comentarios que nos dan, no solo los que están incluidos en esta pequeña lista que hicimos, sino los que vengan a futuro, pues vamos a leerlos todos ahí, los que estén tanto en los foros de Score, también como en nuestras cuentas personales que nos manden ahí. Pero es este... Creo que esto deja claro que quizás los fans de Score son los mejores que tenemos. Sí, gracias. Perdón por la tardanza hoy, aunque esto grabado no les va a importar, pero teníamos que arreglar varias cositas y había mucho tráfico, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que no... Gracias por aguantarnos. No pudimos pasar ahí rápido como siempre y al parecer había ahí un accidente y me comenta Rollman y por eso hicimos años en llegar aquí hasta los Artemio Headquarters. Pero, ¿qué onda, Artemio? Ya vamos a... Este, bueno, vamos a cortar este porque este lo vamos a dejar archivado como un episodio de anuncios para quien lo quiera ver y vamos a arrancar con el Score después. Bien. Y bueno, banda, pues hasta aquí llegamos con estos anuncios y en el futuro a ver si nos aventamos más este Scorecitos de anuncios para dar updates a la gente. Y ya. Gracias. Más por el momento. Gracias. Muchas gracias. Gracias.